Al filo de las 21.33 horas, Centro de México, 22.33 horas tiempo local, aterrizó el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, donde el presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo en la que destaca su participación en la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Durante tres días el primer mandatario de nuestro país participará en 14 actividades, entre reuniones, cumbres, foros, paneles, comidas, cenas de honor y en el principal motivo de su visita a Nueva York, su última participación en el debate general de la 73ª Asamblea General de la ONU. Se espera que en su ajustada agenda de actividades, el presidente mexicano pudiese tener algún encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, no está programado en su agenda de actividades, tampoco se encuentra alguna reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Chudiau. Entre la comitiva mexicana, que acude a la gira de trabajo en Nueva York, destacan los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y de Economía, y el de Fonso Guajardo Villarreal, quienes estarán presentes en la Asamblea General de la ONU, en la cumbre del Foro Económico Mundial, WEF, así como el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachiano, quien participará en la cumbre One Planet, Planet. Gracias. Gracias.